Mi nombre es Carla Escalera, soy egresada de Escuela Argentina de Moda y en esta oportunidad quiero contarles que tuve la posibilidad de presentar la colección de mi marca de diseño de autor Carla Andrea en Buenos Aires Fashion Week, mejor conocido como Buff Week. Trabajé en esta ocasión para la temporada Primavera-Verano 2020, presenté mi proyecto en la plataforma Autores de Moda BA, fuimos dos ganadores en esta ocasión de diferentes puntos del país, yo soy de Tierra del Fuego, el otro ganador es de Formosa. La verdad, la experiencia de Buenos Aires Fashion Week es muy importante para mí tanto a nivel personal como profesional, creo que da cuenta de que mi proyecto alcanzó una madurez necesaria para poder darlo a conocer, que hay una identidad que ya está forjada y que bueno, se puede presentar a nivel nacional. La colección que presenté en esta oportunidad se llama Pia Guazú, está inspirada en la relación que mantengo con la provincia de Misiones, que es la tierra de mi mamá, como mencioné anteriormente soy de Tierra del Fuego, entonces es un poco hablar de la mirada de una fueguina a la provincia de Misiones. Mi trabajo es autorreferencial siempre en todas las colecciones, esto me parece importante para saber cómo trabajo los conceptos. Trabajo la moda de manera sostenible, abordo como una mirada muy ética con el entorno, tanto social como medioambiental. En esta oportunidad sigo trabajando con mi técnica de diferenciación textil, que son los tintes naturales generados de manera propia con desechos domésticos, por ejemplo, pieles y carzos de palta, yerba mate, cáscara de cebolla. Utilicé justamente estos colores o estos materiales, estas materias primas porque abundan en el litoral de nuestro país, entonces creo que referenciaban un poco también a mi colección. Los materiales que utilicé son diferentes módulos de percal de algodón sabanero que están reciclados de la industria textil de Tierra del Fuego, son desechos. Yo los recupero y genero módulos donde puedo trabajarlos en prendas de lineamiento básico y algunas camisas. También lo complementé con algodón de la cooperativa INIMBÓ de Chaco. Me parece importante seguir fomentando el consumo nacional de nuestro algodón y de la industria textil. Somos conscientes de nuestro trabajo, como decía también anteriormente, trabajamos mucho con la industria nacional, queremos generar economía circular y la idea es que el trabajo sostenible se mantenga a lo largo del tiempo.